Un tranquilo y cotidiano deambular por las calles es el de este conocido personaje que lleva más de 48 horas perdido, lo que ha significado que su familia interpusiera una denuncia por presunta desgracia, donde el fiscal de Angol instruyó a la PDI para que investigue este caso. Está bajo una denuncia por presunta desgracia. Como antecedentes a la comunidad le puedo decir que se trata de un anciano de 76 años que sufre de Alzheimer, viste un terno café a rayas, gorro oscuro y también un abrigo oscuro. De igual forma también es a través de fotografías distribuidas entre nuestros carros policiales, a efecto que los patrullajes se puedan tener presente la búsqueda de esta persona. A las labores de rastreo se ha sumado un equipo especial del Cuerpo de Bomberos de Angol, quienes colaboran en su búsqueda. La realidad es que en este momento se están sumando los equipos de rescate urbano que tenemos con asiento en la primera compañía, centrado un equipo multidisciplinario del Cuerpo de Bomberos, en donde inclusive dentro de nuestras filas irían paramédicos, iría un equipo de apoyo bastante importante y esperando llegar a buen resultado con la búsqueda de esta persona. La familia da cuenta de su cotidiano deambular por la ciudad, esto hasta el día miércoles recién pasado, ocasión en que no volvió a su hogar. Él desapareció el día miércoles, el día feriado, efectivo. Bueno, salía todos los días de acá del domicilio, caminaba, deambulaba, por las arterias del pueblo, pero siempre regresaba nunca más allá de las seis de la tarde. Y este día fue la decepción porque no apareció yo, mi hermana me comunicó tipín ocho y media de la noche. Sus más cercanos tienen la esperanza de encontrar a don Luis Lizama Álvarez con vida, al punto que ni siquiera piensan en una posible desgracia. Mientras tanto, las labores de búsqueda se continúan realizando en los sectores urbanos y rurales de la capital de la provincia de Mayeco.